Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Así había sido mi suerte, y así había sido Belay. Así había sido mi suerte, y así había sido Belay. Para todos hay consuelo, y solo para mí ya no hay. Para todos hay consuelo, y solo para mí ya no hay.